Buenas amigos, espero que estéis bien. Seguimos adelante con esta nueva temporada y con un nuevo código de avería para nuestra caldera ACV Compass HR. ¿De qué código vamos a hablar? En esta ocasión hablaremos del código 50. ¿Qué nos puede estar pasando con este código? Bueno, pues con este código se ve que la alimentación no es la correcta. La energía, bueno, el voltaje no es el suficiente, mejor dicho. Vamos a ver que las tomas estén bien, el enchufe esté correcto, el cableado, el mismo cable. Vamos a mirar con el polímetro a ver cuánto recibimos, si es la alimentación correcta, 110 o 120 voltios o en el caso que corresponda 210 o 220. ¿Vale amigos? Una vez que lo miramos vamos a comprobar que sea lo correcto. ¿Vale? Chao.